Ayer, el príncipe Enric y Meghan Markle tomaron por sorpresa al mundo entero al anunciar que esperan su primer bebé para la primavera boreal. Sus Altezas Reales aprecian todo el apoyo que han recibido de la gente alrededor del mundo desde su boda en mayo, y están encantados de poder compartir esta feliz noticia con el público, dijo el Palacio de Kensington en un comunicado. Mucho se ha dicho desde entonces, pero lo que muchos se preguntan, como en cualquier embarazo, es, ¿a quién se parecerá el bebé? Así lucían los papás en su infancia. A Choices Advertising Read Invented by Tejas tomando en cuenta que su ascendencia es muy diversa, el nuevo príncipe o princesa puede tener rasgos variados. En primera, por parte de Meghan, su mamá estadounidense, tiene una abuela de color, Doria Raglan, y abuelo blanco, Thomas Markle, y por parte de su papá, Enrique, hijo del príncipe Carlos y la difunta Diana de Gales, los característicos rasgos de pelirrojo británico. Aquí los abuelos maternos y paternos, algunos artistas visuales se han aventurado ya a crear imágenes de las probables apariencias de los hijos de los duques de su sex, tomando en cuenta lo más representativo de cada uno, o bien, simples combinaciones al azar. Un baroncito se vería así, otra posibilidad que se dio a conocer es esta, si deciden tener la parejita, este sería el resultado, según los pronósticos. Datos curiosos sobre el bebé, ¿el bebé podrá ser rey o reina? Es muy poco probable. El primogénito de Enrique y Meghan será séptimo en la línea de sucesión al trono cuando nazca el próximo año. Estará detrás de su abuelo, el príncipe Carlos, su tío Guillermo y sus primos Jorge, Carlota y Luis, además de su propio padre, el príncipe Enrique, ¿será príncipe o princesa? El bebé no se convertirá automáticamente en príncipe o princesa, aunque es posible que suceda si la reina Isabel II decide intervenir. Los títulos fueron limitados por el rey Jorge V en 1917 de manera que excluye a los hijos de Enrique, pero la reina podría emprender alguna acción, el bebé tampoco recibirá el título de su Alteza Real. Los hijos y nietos de la reina se convierten en príncipes y princesas, pero eso no aplica a sus bisnietos. ¿Cuál será el título del bebé? Si es niño será posiblemente conocido como conde de Dumbarton. Si es niña, como Lady Mountbatten Windsor, con su primer nombre insertado después del título de Lady, como es poco probable que se convierta en monarca, Enrique y Megan tendrán bastante libertad para elegir el primer nombre sin preocuparse mucho por la tradición real. ¿Qué ciudadanía tendrá? El bebé tendrá la ciudadanía británica por su padre, Enrique y Megan también podrán solicitar la ciudadanía estadounidense para el bebé, pues Megan es estadounidense y vivió en su país el tiempo suficiente para que su hijo pueda recibir esa ciudadanía. Dependerá de lo que ellos quieran hacer. No te pierdas, sorprende a Julia Roberts el nivel de odio en las redes sociales Ariana Grande, y Pete Davidson terminan su relación, y cancelan su boda Diego Boneta suelta detalles de, la segunda temporada de Luis Miguel Aceré quien aparecerá precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Gracias!